Si lo vio bailando esta noche tiene que estar muy contento. Vean, si lo vio bailando esta noche. Buenas señoras y señores, sirvan también esas copitas. Vamos a recibir un artista grande. Para todos ustedes, con mucho cariño, aquí está Ángel García. ¡Buenos amos! ¡Buenos amos! ¡Buenos amos! Que Dios te aleje de mí, a donde nunca te encuentre, pero que seas feliz. ¡Buenos amos! 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 Y se lleve ya jamón, tanto recuperados son todos, solo me presta decir, adiós y que seas muy feliz, esta es la tradición. Gracias. Gracias por venir.